El pantalón no se lo firme boludo No se lo grabe el pantalón No estoy grabando el pantalón no estoy grabando Hemos llegado al final del día Ves boludo se me van las cosas Es como que no puedo no se por qué Vamos vuelta tranqui Llegamos boludo no seas tan formal Habla como hablas todos los días boludo Llegamos al final del día Terminamos con esta piedra parada Pum, nos tomamos el palo Vamos a tomar un juguito Ponerle un poco de aceite al auto ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos yendo a piedra parada Con mi amigo Dante Yo soy de Buenos Aires Pero vivimos en Milán Vamos a hacer un trabajo En piedra parada Para una revista A ver como sale, lista la carne La carpa, el mate A la aventura Creí desenterrar mis piernas Y me caí en un pozo Perdí mi capa la más dura Nunca dejé clavar mis penas Nunca dejé clavar mis penas Todo era por el aire Mis alas se gasaban rutas Tu cuerpo seducía hermoso Envuelto en golondrinas Envuelto en golondrinas Y se formaban rayos con la luz Llegamos a la piedra parada Llegamos a la piedra parada, ¿no? El cielo se partía y entró Colgado en las tranqueras Dejándome las nubes bajo el sur ¡Vamos! ¡Vamos! Estamos yendo al cañadón de la patrera Para tener una vista más amplia Para tener una vista más amplia ¡Vamos! 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 Estamos registrándonos Para entrar al área Protegida de piedra parada Hay que poner el nombre Los datos La ciudad de origen Estamos en el cañadón de la buitrera En este momento Sacando fotos Meter el cañadón en una foto Y que termine En la piedra, ¿entendés? Pero... Teniendo en cuenta La medida de este cañadón Va a ser muy difícil Ponerla dentro de una foto ¿Y aquel lado? Allá sobre esa subida Que se ve allá Allá arriba No sé si allá arriba del todo En el medio Que se puede subir caminando Ahí ese punto Va a haber una perspectiva Por eso le dicen la buitrera, ¿no? Porque están todos estos Claro Es un cañadón Que sirve de... De ayuda a los buitres ¿Ven, mirá? ¿Lo ve ahí? Si, lo veo Y también esta cueva Como refugia... Repara del viento Sirve también para reparar el viento A los animales Bueno, estamos acá Mirá, acá hay unos huesos Si Acá Dormían los hotes Mirá, impresionante este lugar, eh Increíble Sí ¿En cuánto está pegando el otro lado? ¿Cí, estás? ¿Cí, estás? ¡Suscríbete! No sos tan gris Es que todo se volvió gris Cerraron la puerta del sendero Perdieron la gracia del carridero Antes eras un eustral Acabamos de terminar la primera parte de la recorrida del cañón Vamos a ir volviendo Vamos a preguntar si podemos subir con el auto hasta arriba Y vamos a preparar las carpas, hacer el asadito Así a la noche venimos con los tripodes a hacer una recorrida nocturna Un pasajero más Un surco, una lección Escrúpulosa piel Llena de fuego Estepa en tu lugar Duerme tu cuerpo Carrusel de metal Para el cielo Ya estamos terminando el día En la parte más alta Impresionante Dejame ver No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no 10 minutitos Y va a estar el asadito Acá el hermano Giuseppe Ya lo tiene listo Lo vamos a comer con este atardecer hermoso En este lugar increíble Enfrente literalmente De la piedra parada En un ratito armamos las carpas Y vamos a hacer otra salida nocturna igual Si, maludo Quedó igual? Quedó perfecto, vamos Vamos a hacer la primera exploración de la mañana Siendo las 7 y media de la mañana Pasamos la noche Acampamos Comemos un rica suadito Bueno, vamos a empezar con la primera exploración fotográfica Bueno, vamos a empezar con la primera exploración fotográfica ¿El control te consume? ¿Estás haciendo prendido en frisocina? ¿Estás haciendo prendido en frisocina? No, no, no 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 No Música Hemos llegado el día de ayer a Piedra Parada, hicimos 400 kilómetros desde el Bolsón, salimos a la mañana, recorrimos el Cañadón de la Huitrera, que está ubicado tras nuestro, ahora estamos en la parte de enfrente que podemos ver el río Chubut, desde acá lo alto. Vamos a hacer una foto con trípode para hacer una superposición de imágenes, para poder poner de una misma imagen, rescatar las sombras y las luces de las diferentes tomas, se llama Bracketing. Dime si es asistente para la revista de Duay. Mira, ¿para qué revista te hizo asistente? Para una revista de los piratos árabes, hicimos una publicación. La casa de un artista de Milán, que salió en una revista de arquitectura, y estuvimos ahí haciendo el laburo. Fotográfico, ¿en qué consistía el trabajo fotográfico? La revista hacía un capítulo de cuatro diferentes casas de artistas de todo el mundo, de la cual una era de Milán, Luca Piñatelli se llama. Y era una casa de estudio enorme. Bueno, ya nos estamos yendo, vamos a guardar las cosas, terminamos, siendo las 2 de la tarde, vamos a volver que tenemos 4 horas de viaje, Le quería agradecer a mi amigo Dante, por haberme residido en la casa del Bolsón, ya no podría haber venido a este paraíso, un lugar precioso, que no me voy a olvidar jamás, y espero poder volver. Tan solo estoy esperando, que se moje más la luna, pa' que refleje más, el agua que limpia tus arrugas. Deberías ver mi cara, llorando de la alegría, al verte sonreír, lavando la ropa sucia. Llévame a pasear con vos, dame un poco de tu amor, llévame a algún lado. Llévame a pasear con vos, dame un poco de tu amor, llévame a algún lado. Yo llevaré tu imagen, como un tatuado de mis ojos. Este programa lo hacen posible las siguientes empresas. Cerveza artesanal Auca, de el Bolsón a tu paladar. Forestal del Paralelo, la ferretería industrial más completa de la comarca. Grupo Gigabyte, comunicamos tu camino. Transportadora El Bolsón, una empresa local, integrando la comarca al país. En Coopetel fortalecemos las redes que nos conectan. Llegó la fibra óptica, fibra hasta tu casa, de Coopetel. Música, series, películas, reencuentros, nuevos vínculos, nuevas uniones, más fluidas, más perdurables, más estables. Fibra hasta tu casa, de Coopetel. La fibra óptica ya está en la comarca. Más información en fibraoptica.coopetel.org. Coopetel, un bien común, bien de todos. Coopetel. 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 Gracias.